El sistema de transporte colectivo Metro informó en su cuenta de Twitter que después del retiro de los trenes que provocaron como le digo ayer este choque y de la revisión de seguridad en las vías, se restableció el servicio en la línea 5 de Pantitlán al Politécnico. ¡Gracias por ver el video!